Por acá de los temas románticos que tenemos en repertorio Grupo Chavalos con el compa Lichu Entonces que somos Marga, me dice No puedo llamarte amiga, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no juegan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad Dime que estoy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo y al otro me besas, me dices te llamo Entonces que somos, si ya recorrí con mis manos todo un ser fiel Entonces que somos, si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que yo no sé Si solamente voy de paso en mi vida sufriré Pero yo no levité y como nunca me enamoré Entonces que somos, si ya recorrí con mis manos todo un ser fiel Entonces que somos, si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser Tú dime que somos, tú dime que somos, porque francamente te juro que yo no sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pero yo no levité y como nunca me enamoré Entonces que somos, si ya recorrí con mis manos todo un ser fiel Entonces que somos, si ya recorrí con mis manos todo un ser fiel